Nos encontramos ahora con Cristian. Cristian, por favor, tu nombre completo, edad, en qué posición juegas. Bueno, buenos días. Primeramente, mi nombre completo es Cristian Ariel Quispechoque. Tengo 18 años. Vengo proveniente del club independiente petrolero en Sucre. Y juego la posición de volante mixto. ¿Dónde te has formado? ¿Por qué has llegado aquí? Bueno, yo me formé en Club Inferiores en La Paz, en Damiro Castillo. De ahí tuve un salto en la Asociación de La Paz, en FATIC. Y gracias al profe Marcelo Robledo pude tener mi recorrido en independiente petrolero como juvenil. Y llegué acá gracias al profesor que me dijo que necesitaba juvenil. Entonces, Marcelo Robledo me dijo, anda, haga la experiencia. ¿Es Paseño? Sí, soy Paseño. ¿Qué se siente el estar en un equipo de urgenio que por ahí tiene alguna presión de algunos hinchas que esperan volver a tener un equipo en la división profesional? Y bueno, es algo lindo el apoyo de los hinchas, volver al fútbol profesional, ¿no? Una vez ya estuvo también en San José, entonces volver a atraer el fútbol profesionalismo aquí a Uruguay es algo lindo, una competencia linda, entonces esperemos hacernos bien las cosas y aportar al club. ¿Y cómo se da la utilidad de acá? Como le dije, gracias al profesor Marcelo Robledo me comunicó con el profesor. Entonces, yo vine acá en calidad de préstamo y me gustó el proyecto que tiene el cuerpo técnico y el equipo muy unido, la verdad, entonces decidí por San José. ¿Aportar conocido, no? ¿Disculpe? ¿Aportar conocido? Aportar con lo mío y para bien, para bien el club y para bien de los hinchas. Por ahí, el proyecto del club es llegar a la división profesional, primero salir campeón es lo que es el Simón Bolívar. ¿Cuál es tu proyecto personal? ¿Qué es lo que esperas demostrar tú en la cancha? Bueno, lo que todo jugador quiere, ¿no? En lo personal, rendir al máximo y en lo grupal también conseguir cosas grandes con el equipo, salir campeón como bien, Copa Simón Bolívar una buena participación y de ahí, si Dios quiere, mediante Dios y el trabajo, podríamos llegar al fútbol profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, entonces las palabras también de Cristian, que se va sumando a lo que es el proyecto de GB San José. Entonces, bueno, estamos tratando de conversar con todos los jugadores que han llegado, en esta ocasión ya conversamos con tres. Vamos a volver con más en vivos mientras la información nos las permite, así que no se despeguen de anina, que nosotros, como siempre, en el momento y en el instante en el que sucede, les vamos trayendo todo lo que es esta información. Agradeciendo, como siempre, a BodySculpe Spa, al portador Alejandro, Optic American, Golden Knights, al consultorio de estética dental Patiño. Y, por supuesto, también a lo que es importadora Alejandro. Un besito. Permiso. Gracias.